¡Horada! Episodio 1, que gusta mucho, de The Skate Room. Ahora se ha puesto muy de moda el reto de la Skate Room. Encierra ni en menos de una hora hay que salir de la habitación. Me dijo mi parienta, esa idea no es nueva. Vente conmigo un sitio pa' que hagan la prueba. Y funcionado, fui con una gana que no vea. Y me tuvo encerrado toda la tarde en el Ikea. Si te gusta el reino, no quieres pasar un rato, vai. No te lo pienso, no pensé y llamalo, va.